A las 11 de la mañana, 3 minutos, desde esta mañana que empecé esta campaña y ya llevamos reunidos para todos, para gracia de Dios y sobre todo para todas estas personas que nos están colaborando 981 mil pesos, ya casi aproximándonos al millón de verdad que bonito es esto de toda nuestra gente Hoy más que nunca necesitamos que estemos unidos en cadena de oración en pro de la salud del colega, hermano, amigo Franklin Sánchez Melo quien se encuentra en la ciudad de Bayupar presentando problemas de salud Acompáñanos conectándote a la transmisión de Facebook Live de la emisora Curuman y Estéreo y en el dial FM 88.2, hoy martes 14 de julio a las 8 de la noche en cadena de oración en pro de la salud de Franklin Sánchez Melo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!